Bueno, es un taller que va a consistir en brindarle a las personas que les interesa herramientas, pautas, estrategias para manejar la ansiedad. ¿La ansiedad ya es muy común, es un trastorno muy común en la población o por ahí hay mucha gente que lo padece y que no sabe que por ahí hay tratamientos o hay ejercicios para controlarla? Sí. Bueno, la ansiedad es una emoción, y eso no es ni buena ni mala. Es una emoción humana que existe básicamente la persona que siente ansiedad, siente inquietud, temor y nerviosismo. El problema es cuando esto está en niveles elevados, que puede llegar a modificar nuestra vida. Entonces, en ese caso es sumamente importante aprender a manejarlo, a regularlo, porque esto no es algo externo, no es algo que nos agarra, eso siempre les explico yo a los pacientes. Lo generamos nosotros. Entonces, es muy importante poder identificar esto y trabajarlo justamente para sentirnos de un modo diferente y que no nos condicione la vida. Entonces, el taller va a consistir en eso, en brindarles herramientas y estrategias para que lo puedan manejar. ¿Los trastornos de ansiedad se muestran o se presentan en diferentes grados? ¿Siempre son posibles manejarlos con ejercicios o con estas técnicas o a veces es necesario llegar a algún tipo de medicación? Cuando se presentan de una forma, a ver, la ansiedad es muy elevada, a veces es necesaria la medicación, no siempre. Porque muchas veces solemos nombrarla de la mano con la depresión y por ahí es algo equívoco tener en cuenta la ansiedad con la depresión como que se irían de la mano. Sí, no necesariamente. A veces se pueden presentar juntas, sobre todo cuando la persona no lo resuelve, lo deja pasar. Llega a condicionarte tanto la vida que se puede llegar a generar una depresión, pero no necesariamente. Hoy en día hablamos de que cada vez son más las personas que sufren de estos trastornos de ansiedad. ¿Tiene que ver la manera en que vivimos, la vorágine del día a día? Sí, tiene mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver y es un cuadro que se presenta con mucha frecuencia, por eso el objetivo de hacer el taller y de modo grupal para que se tengan conocimientos. Sí, aparte es algo que estamos observando con mucha frecuencia junto a Karina Berra, que es la psiquiatra. Trabajamos juntas acá en el hospital y lo vemos tan frecuentemente que por eso es que decidimos invitar a todos, a todo el que le interese para brindar las herramientas. Tiene que ver entonces con un fenómeno que va en crecimiento y es por eso la elección también de la charla en este momento para que todo aquel que quiera y se sienta con ganas de recibir algún tipo de ayuda, algún tipo de ejercicio que lo ayude a salir de esta situación puede venir a participar. Sí, seguro, en el taller vamos a dar ejercicios. Sí es algo que se ve frecuentemente, que va en aumento como vos decís y también están invitadas personas que tienen familiares con estos trastornos para saber de qué se trata y también aprender a cómo ayudarlos.